Soy el señor Myers y soy un coleccionista de figuras y juguetes. Y bueno, vamos a hacer una nueva sección a la cual voy a titular Escuela de Coleccionistas, donde voy a tocar ciertos temas de interés común que nos van a ayudar mucho. Ya seas coleccionista con mucha experiencia, mediana experiencia o cero experiencia, te va a ayudar mucho porque vas a meditar antes de conseguir alguna figura, qué tipo de figura y que tus figuras tengan un sentido más chido cuando tú las tengas en tu colección. Son varios temas y bueno, lo que tienes que hacer es suscribirte y no perderte mis videos. Te voy a adelantar algunos de los temas. ¿Por qué se compran figuras dos veces? ¿Cuál es el origen del coleccionismo o del coleccionista más bien? ¿Dónde puedo comprar mis figuras más baratas sin que no me vean la cara? ¿Qué bootlegs son mejores? ¿Tips para iniciar una colección? ¿Qué hacer si ya no tengo espacio? Y muchos temas de gran interés. Así es que no te pierdas mis videos y si tú quieres que hagamos esta nueva propuesta, donde pues yo creo que este tipo de temas los haré al menos una vez a la semana, trataré de que así sea o si se puede un poco menos. Y no te pierdas todos esos temas. Házmelo saber en los comentarios y gracias por seguirme si lo haces y si no te va a gustar, te lo prometo. Así es que nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.